¡Pone la plata, Víctor! ¡Pone la plata, Víctor! ¡Paga la plata! ¡Víctor, paga la plata! Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Vasco de la Gente. Soy el Vasco Gorrocha Tegui y los voy a acompañar en otra nueva aventura del mercado de pases. Antes, suscríbete gratis, activá la campanita que me vas a permitir llegar a los primeros 5.000 suscriptores. Sí, en menos de 60 días tenemos el gran objetivo. Nos faltan solamente 500 y no dudo de que lo vamos a lograr. Tenemos muchísimo por hablar. Vamos a arrancar por el principio. En un rato te cuento los dos futbolistas que tienen la mira a la academia para reemplazarlo a Eugenio Mena. Pero antes, quiero contar lo que pasó hoy con el chileno. Un miércoles bastante hot en Racing. No solo por el clima, insoportable la temperatura en Ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano bonaerense, sino también porque Eugenio Mena suspendió intempestivamente la conferencia de prensa en la cual se iba a despedir de todos los hinchas de Racing. ¿Por qué la suspendió? ¿Cuál es el historial que tiene Eugenio Mena con la camiseta de Racing? Sobre todo con cuestiones contractuales. Bueno, lo empezamos a desarrollar. Acá me voy a poner de un lado y del otro del mostrador. Quiero que en los comentarios vos me digas de qué lado de la mecha te encontrás o si todos tienen un poquito de razón. O todos tienen un poco de responsabilidad en lo que ocurrió. La realidad es que el contrato de Mena vence el 31 de diciembre, pero se entiende que como se irá a la Universidad Católica, querían hacer la rescisión ya en estos días para que pueda comenzar la pretemporada con el club trasandino. Mena estuvo desde julio del 2018 hasta diciembre del 2022 en Racing. Mostró un nivel altamente regular. Creo y lo conté en mis redes sociales. Arroba Vasco Borrocha. Mirá, se lo dejo acá. Arroba Vasco Borrocha. Para que me sigan también en Instagram. Ahí les fui contando que me parecía que justamente Eugenio Mena, desde que tengo uso de razón, es el único futbolista que con la camiseta de Racing a mí me dejaba siempre convencido, siempre tranquilo de que iba a jugar como mínimo 6 puntos. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero casi siempre estaba en esa franja de tremenda regularidad. Digo que el paso por Racing ha sido espectacular. Que junto con Bedoya, después les voy a dejar la encuesta por algún lado, junto con Bedoya me da la sensación de que es el mejor lateral izquierdo que tuvo Racing en los últimos 30 o 40 años. Porque va al ataque como un toro, porque defiende bárbaro y porque además siempre en la cancha dejaba la vida por los colores. Ahora, ¿qué pasaba fuera de la cancha con Mena? En primer lugar que se lesionaba constantemente. Y desde Racing le hemos bancado las mil y una al jugador nacido en Chile. Eso por un lado. Obviamente nadie se lesiona a Drede, pero ¿cuántos partidos se perdió por desgarros musculares, por aquella pubalgia, por distintas cuestiones personales y particulares también? Fueron muchos los partidos que se fue perdiendo el Chueco, el Kenomena. De todas maneras, para mí, ese no es el punto más grave si tengo que atacar el lado oscuro de Eugenio Mena, sino que me debo quedar casi que obligatoriamente con las dos ocasiones en las que se plantó respecto a lo salarial. Una fue allá por 2019 cuando quería sí o sí una mejora de contrato y lo llevó casi hasta las últimas consecuencias. Finalmente lo terminó logrando, Racing le tuvo que subir el sueldo casi que contra la espada y la pared para poder luego renovarle el contrato. Ahora, la realidad, la realidad, renovar obviamente y extenderle tanto el convenio como aumentarle su masa salarial. Pero el más duro, el momento más duro, se dio el año pasado. El año pasado, cuando Eugenio Mena, mientras todos sus compañeros estaban tirando del carro con pandemia, sabiendo que hubo que ajustar algunos sueldos, incluso modificar los plazos de pago y demás, Mena se plantó y casi como un nene caprichoso, se iba a entrenar, pero en vez de practicar, se quedaba de brazos cruzados en el vestuario, tratando de forzar una salida de Racing. Finalmente se llegó a un acuerdo. Es cierto que él nunca vociferó, casi que se va de Racing sin que le conozcamos la voz. Por redes sociales en general se ha manejado, pero es muy difícil de digerir lo que hizo. Es verdad, después volvió a jugar con la camiseta de Racing, cuando lo ves que cumple, que el tipo se esfuerza, que se prodiga, que se sacrifica. Bueno, lo terminamos olvidando. Pero yo quiero hacer estas dos menciones porque ahora voy a hablar de la otra parte, del otro lado. Y del otro lado están los dirigentes de Racing. Que Eugenio Mena, ¿cuándo digo dirigente de Racing? A la cabeza Víctor Blanco, que es el único que realmente tiene voz y voto en la comisión directiva. Al mago Capri es una figura decorativa. Mejor ni mencionarlo. Entonces, Blanco siempre pichulea. Entonces tiene cuota aparte en cada una de las negociaciones que mantuvo con Mena desde 2018 hasta acá. Y como broche de oro, más allá de constantemente ser un tanto tacaño, alguno dirá codito, otro dirá cuida los intereses del club. Eso lo dejo a libre albedrío, a libre criterio de ustedes. Pero lo cierto es que Víctor Blanco claramente trató de retasear el dinero para Eugenio Mena y muchas veces estuvimos incluso a punto de perderlo. En este capítulo final, cuando Mena ya quiere poner el gancho e irse nuevamente para Chile, para su tierra natal, Víctor Blanco no le quería largar, no quería soltar de una un premio que le habían prometido al plantel por ganar el trofeo de campeones. Entonces, parte de ese premio era lo que se empezaban a tirar de un lado y al otro, tensaron la cuerda, tensaron la cuerda, tensaron la cuerda y como no apareció todavía el dinero, sí se lo van a dar en su momento, supongo, o si es que fuera una de las condiciones para finalmente rescindir el contrato unos días antes, Mena se recontracalentó y en vez de hacer la conferencia de prensa con Blanco, perdón, Blanco no puede estar en Qatar, con el Mago Capria, con Miguel Jiménez, con alguien de la directiva, directamente, incluso con Gado, para respaldar, directamente, Mena le avisó a los dirigentes que suspendían la conferencia de prensa. Rápidamente, el grupo de periodistas que tenemos con Prensa Racing nos llegó la información sin la explicación del motivo de que se suspendía la conferencia de prensa de Eugenio Mena. Se va Mena, pero es probable que lleguen futbolistas. Antes de contarte quiénes pueden ponerse la camiseta de Racing, dale, suscríbete rápido, gratis, activá la campanita para disfrutar de todos mis videos, por ejemplo, el de Oscar Opaso, y también, mirá, te dejo aquí, el de, el posible reemplazante de Copetti, que jugará la próxima temporada en el Charlot de la MLS. Ah, a todo esto, hoy el Chanta de Cardona, Charlot con Gago y aparentemente el técnico de Racing le quiere dar otra oportunidad. Ya tendremos tiempo para hacer una reacción al respecto. Vamos con el posible, potable reemplazo de Mena. ¿Por qué digo posible? Porque cabe la chance que como el chileno Oscar Opaso puede jugar por izquierda y por derecha, Racing se contente, se conforme y no vaya a buscar otro futbolista. Gago insiste porque quiere un marcador de punta por la izquierda, entendiendo que a Gonzalo Piovi lo desea colocar únicamente en 2023, salvo una emergencia, como segundo zaguero. Entonces, si como segundo zaguero está Gonzalo Piovi y en tal caso Opaso podría alternar y jugar por izquierda, bueno, no quedaría nadie allí justamente para jugar en esa posición en caso de que Opaso se lesione o no tenga un buen rendimiento o no esté Piovi, bueno, cosas que jugando tantas competencias te pueden pasar. Dos futbolistas en la mira. El primero es Lautaro Blanco, el jugador que obviamente pertenece a Bragarnic y por tanto el ahora ex futbolista de Rosario Central milita en el Elche de España. En realidad había firmado contrato pero no se sabía si lo iban a prestar o no al fútbol argentino. Eso sigue stand-by, lo cierto es que Lautaro Blanco ya se entrena con el Elche a la espera de que le digan si permanece o no permanece. Ya está en España con su novia empezando a conocer lo que será su nueva vida en el viejo continente mientras Racing sigue tratando de cerrar ese préstamo sobre todo porque no tendría que gastar dinero y se quedaría con un jugador de mucha valía para la Copa Libertadores. La idea es que sea un préstamo por un año con cargo y sin opción de compra simplemente para usufructuarlo a Lautaro Blanco insisto 23 años Rosario Central por una temporada. la opción número 2 es Enzo Díaz jugador de talleres de Córdoba que hoy 7 de diciembre acaba de cumplir 27 años es verdad la edad ya no es de los más jóvenes al menos de los que tiene Racing en la lupa pero le encanta a Fernando Gago como juega el futbolista de la T lo cierto es que hay una oferta del Besiktas de Turquía que rápidamente Andrés Fassi presidente del conjunto cordobés desestimó porque dijo que no confiaba en los turcos entendiendo que hay algunos pases entre sobre todo el del arquero Guido Herrera entre talleres y el Besiktas de Turquía que no llegaron a buen puerto entonces no se lo quiere vender al Besiktas no se lo quiere vender al Besiktas y si desea y si desea en tal caso venderlo en el fútbol argentino si un equipo pone la módica suma de 4 millones de dólares Andrés Fassi y talleres pretenden que Racing así como reconoció Fassi que Racing está hasta sus pasos ahora dijo que la academia debe poner 4 millones de dólares para quedarse con la ficha de Enzo Díaz que tiene un contrato hasta diciembre de 2024 lo cuento porque había algunos dimes y diretes al respecto que dicharachero que estoy hoy tengo ganas de hacer un video de 20 minutos pero lo cierto es que el contrato según confirmaron desde talleres es hasta diciembre de 2024 pero el jugador les pidió por favor a los dirigentes que lo vendan cuanto antes les seduce la chance de jugar en Racing sobre todo porque está Fernando Gago un entrenador que a un lateral izquierdo con mucha proyección ofensiva le daría rienda suelta para que vaya al frente bueno veremos si finalmente Racing pone los cuatro palos verdes o como bien dijo el presidente de talleres esperan hasta fin de año porque el presidente de la T dijo que hasta el 31 de diciembre van a tensar un poco la cuerda van a estirar los plazos para terminar de esperar si llega o no llega una buena oferta o de afuera o del fútbol argentino por ahí Racing espera 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 el famoso freezer de blanco y le sale bien o espera 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 el famoso freezer de blanco y te sale mal como ocurrió alguna vez en las negociaciones con Nery Domínguez amigos amigas hasta acá hemos llegado con una nueva emisión del mercado de pases espero que la hayan disfrutado nos vemos el viernes después del partido de la escaloneta voy a venir con una reacción totalmente picante y ojalá que con esa donde todos queremos no digamos nada para no herir susceptibilidades amigos amigas espero la hayan pasado bonito hasta la próxima me digan en los comentarios que piensan de lo de Mena que piensan de lo de Mena ¿te gusta blanco? ¿le gustan esos días? bueno todo eso acá en los comentarios y en cualquier momento hago alguna reacción de del gordo chanta tengo que hablar de vos gordito chanta ya te voy a agarrar gordito chanta bye ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?